Vale chicos, continuemos con Terraria 1.3 Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero voy a matar a estos, que me dan dinerito Eso es lo primero Fuera, 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 fuera No os quiero ni ver, no os quiero ni ver Vale, pues eso, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a intentar agrandar un poquito la casa, ¿vale? Porque me gustaría que me haya ido el vendedor Porque él vende una red Para cazar insectos Y esos insectos los utilizaremos para pescar Pero me gustaría agafar un poquito de día Porque así de noche no veo nada ¡Caca! Fuera, hombre Vale, también tendría que matar ojos ¿Ven aquí? Vale Ojos para coger lentes Para invocar luego al ojo de Cazulu Pero bueno, de momento no vamos a luchar con él Porque tampoco es que tengamos muy buena armadura Para luchar contra él Y bueno, pues eso Aparte también iremos a buscar más materiales Para desinvestigar un poquito el terreno y todo eso Vale, ¿cómo quiero hacer esto? Esos son muy pesados Vamos a coger esta piedra Vamos a colocarla aquí Y vamos a hacer... ¿Cómo lo podría hacer? Es que no lo uso Yo creo que lo podría hacer aquí un pisito Esto va a ser de momento, ¿eh? Luego intentaré mejorarlo un poquito Vamos a hacer esto así Vamos a dejar a lo mejor un pasillo aquí Aquí podríamos hacer un pasillo Porque me gustaría que vaya esto para arriba Vale, vamos a hacer unas puertas Yo creo que tengo madera, ¿no? Sí, tengo mucha madera Vale, hagamos unas puertas Vale, cuidado, cuidado, cuidado He roto algo y no sé qué he roto Vale, parece que no he roto nada Vale, puertas Aquí Tenemos que hacer Una Dos Vamos a hacer cuatro puertas de momento Vamos a hacer Dos mesas Y dos sin pierdo Vale Y ahora lo que tenemos que hacer Es pared Vale Yo creo que tenemos que hacer bastante pared Vale Yo creo que con esto Tengo bastante, ¿eh? Vale, me gustaría el doble salto, ¿eh? Uf Vale, cuidado con este Hostia Tiene mucha vida, ¿eh? 35 Menos mal que nos hicimos esta espada De Lea Venga, salta, amigo Salta Vale, gracias Vale, vamos a colocar las cosas Primero las puertas Aquí una puerta Aquí otra puerta Vale Qué rejado Aquí otra puerta Oye, ¿por qué? Ahora le doble Y aquí otra puerta Estoy pensando que no tendría que haber puesto las puertas Y esto de aquí Podría agrandar un poquito más Creo que así me estaría bien Sí, yo creo que sí está bien Vale, a ver si podemos hacer esto rápido Y nos vamos a investigar por ahí Cositas Vale ¿Qué es esto? Que feo, queda de tierra, ¿eh? Vale, pues eso chicos Lo que quiero es que me venga ya el vendedor Y me venda la red Aparte también me vende el cerdito Un cerdito que podemos guardar objetos Y todo esto Tenemos más espacio en el inventario No tengo mucho dinero Pero bueno, me gustaría Mi ojidio es conseguir dos cerditos Uno para aquí Y otro para llevarme Vale, a ver Mesas Una mesa aquí Otra mesa aquí Y una silla Ah, me pica la... Me pica la barba, joder Vale, ahora esto Vamos a poner uno aquí Otro aquí Y otro aquí Vale, lo está bien Perfecto Ya tenemos dos nuevas habitaciones Y a ver si solo tenemos que esperar al vendedor A ver si solo tenemos que esperar al vendedor A ver si lo vamos a matar a este Guarda de mi casa Tío, no estás invitado Gracias Vale, a ver No podemos hacer nada más Es que tendría que venir el punto guía Vale, vamos a guardar cositas aquí Will book el duende Vale, esto 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 lo voy a guardar aquí Esto también lo voy a guardar Vale, pues yo creo que así nos podemos pirar Ah, mirad, ahí está Ahí está el vendedor Vale, vale, vale Hola, amigo Aquí, aquí Aquí te quería ver yo Vale, ¿qué vale esto? 25 de plata Vale, vamos a coger esto Para los bichos Y esto que vale Una de oro No sé si tengo oro ahí Guardado, me parece que no Ah, la doctora también Vale, claro Por conseguir el aumento de vida Vale No tengo oro Y no tengo aquí oro, ¿no? No Vale, perfecto Pues vamos a investigar un poquito Vamos a cazar también bichejos Por ahí Vamos a coger este pescado ¿Se puede coger este pescado? Ah, sí Perfecto Eso sí Y además Vale A ver, ¿qué se puede hacer con el pez? A ver, amigo, dime Una pecera Y esto Un hueco de sopa Pobrecito Vale, a ver ¿Cómo consigo Los bichos? En teoría Hay unas piedras Vale Por el suelo Y hay gusanos Eso es lo que tenemos que captar Vale Por ejemplo Esto da Vale Vale Estas piedras de aquí Suelen tener gusanos Ahí está Como veis Los gusanitos Vamos a cogerlos todos Y esto tiene un 25% de pesca Vale Los gusanos ya os digo Que van genial Vamos a seguir Creciendo Vale Aquí hay más Uh, ven para aquí Gracias Vale Yo creo que de momento Vamos a ver Si encontramos Alguna cueva O algo Y nos metemos ahí A investigar Si encontramos Cofres Oye Esta cueva Uy Esta cueva Me da un poquito Un poquito de miedo Pero claro No tengo más Remedio Que meterme Vale Cuidado Cuidado Mírate Pues No mola nada La cueva Si no tiene nada Qué asco de cueva El problema es que no puedo subir yo ahora Vale Bueno Por lo menos ya hemos investigado esta cueva No hay nada Vamos a mirar Por este lado de aquí A ver si hay algo Vale Bueno Hay cobre Vamos a coger el cobre Y os estoy deseando ya que venga el de las bombas Porque es súper incómodo cogerlo así No sé por qué Pero en este mundo me ha salido un montón de cobre Aquí arriba hay más Allá abajo hay más Eso está mal Por lo menos el cobre nos va a sobrar Seguramente casi todo el cobre lo venderemos Porque La armadura se queda muy No sé No tiene mucha defensa tampoco Vale Creo que ya de momento Cogemos este último cobre Y yo creo que ya más cobre no voy a coger Vale 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 pues no hay nada más Con tu huella caca Quiero el doble salto ya Quiero el doble salto Vale pues aquí hay cositas Vale vamos a mirar por aquí abajo A ver qué hay Hostia Es que no encuentro nada interesante No sé dónde está la La jungla Me gustaría encontrar ya la jungla En la jungla suele haber bastantes cosas Como mitos de vida y todo esto Vale aquí no hay nada Y vamos a seguir Fuera 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 Para esto que como me meta ahí Me ahogo eh Vale genial Oh lead Mira ya hay más A ver si no podemos hacer la armadura A ver qué hay por aquí Ya que no me ha salido corrupción Lo otro no sé qué es La verdad El problema es Si no me sale corrupción En teoría con la corrupción Se invoca el cazador de mundos ¿No? En teoría No sé No sé cómo invoca el cazador de mundos Si no tengo el Si no puedo romper las esferas De las que salen No sé si habrá una invocación especial Que se tiene que hacer O algo Bueno ya lo iremos investigando Vale Se está haciendo también de noche Me voy a meter en esta cueva Ya que se hace de noche Así vamos investigando Pero cuidado con esto Cuidado Salta Salta Gracias Vale yo creo que esto es grande ¿No? Vale un cofre Genial ¿Qué me das? ¿En serio te acerbatana? Tío Aunque bueno Esta acerbatana Mucho mejor ¿Eh? 11 de daño A ver 10 Vale 11 de velocidad 5 de ataque crítico 10% de velocidad de proyectil 15 de retroceso Vale Pues esta me gusta más Esta de aquí la venderé Moneda de plata Vale Teletransporte a casa Perfecto Saqueamos Vale Bueno No está mal No la voy a usar mucho La acerbatana Pero bueno Si hay enemigos que vuelan Y todo eso No va a dar la mano Vale el cofre también me lo llevo Lo he dejado ahí Pero me lo voy a llevar Perfecto ¿Cuántas monedas de oro tengo? No tengo ninguna de momento Vale Tenemos que conseguir oro También Para conseguir el cerdito Vale Pues aquí Yo me creía que iba a ser Mucho más grande Pues nada Vale Vamos a abrir por aquí Cuidado con el desierto No me fío mucho del desierto Bueno pues eso Sabemos que al lado hay desierto ¿Viste slime? Que raro es Tiene bastante vida 60 de vida Tiene Vale No me ha dado nada de especial Con lo que se ve Vale Ahora si vamos a usar la acerbatana Cuidado Cuidado Ya pues atrás Tiene bastante daño ¿Eh? Vale Y afuera Fuera Estos son Hormigas de león De estas ¿No? Las típicas de esas Que se esconden en la tierra Vale Fuera Me falta una Ahí está Genial Vale Vamos a coger también Un poquito de cactus También Que hay una espada Que yo creo que es mucho mejor Que la que tengo Una espada de cactus A ver Cogemos esto Y rompemos cactus Vale Bueno Vamos bastante bien ¿Eh? Yo creo que No está mal No está mal Lo único que me tengo que equipar Un poquito más Un poquito más de armadura No me vendría nada mal Pero claro Con lo que tengo Tampoco Milagros No puedo hacer Vale Cuidado con los buitres Estos Capito Tiempo Pero no morir Al morir Te quitan monedas No me interesa Que me quiten monedas Vale Pues aquí veo algo interesante Es una caída bastante guapa Vale No sé dónde estoy dando Vámonos 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 Que se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Y no me gusta nada Claro Es que Ese bicho me dispara Tío Lo que podríamos hacer es Vamos a acabar por aquí Y vamos a bajar Vamos 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 Torchita Tío Tengo que cambiarnos El objetivo Que ese no vale nada No sé por qué cojones Me estoy metiendo En el desierto Y llamarme loco Temerario Pero no Pero yo creo Que me vas a matar Es que Es que es grande esto Es que mirad esto Tío Vámonos Vaya bajadita No sé lo que habrá Ahí abajo Pero Oye ¿Eso qué era? A vivir O sea cosa grande Eso no estaba En la otra versión Ese bicho Parecía como Una al nivel Una o algo así Vale Me la he jugado Me la he jugado Yo he hecho Oh oh Mierda 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 Que no lo he tapado ¿Sabes lo que os digo? Me voy a ir para casa Y me voy a ir Por el otro lado Mejor Porque es que No me fío del desierto No me fío No me fío del desierto 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 Pero me estoy en el baño Con la arena Chaval Está haciendo una calor Que no es medio normal Estoy jugando Es que me he tenido que quitar los cascos Porque estaba sudando La hostia Chaval De infierno en la tierra Vale Mira Ahora hay una nivélula Es Sí Aquí estás 50 Andión Squabber Bueno No parece que es muy fuerte El único problema Que vuela ¿Esto qué es? ¿Esto aquí? Ah Lo que da arena Vale Ahí veo algo ¿Y eso qué es? ¿Son bichos? Hostia Son como hormigas ¿No? Guau Ahí está Guau Como muera la nivélula esta Tío Vale A ver A ver A ver No puedo darle Sí Puedo dar Puedo encontrar El punto El punto Cabrón No puedo Tío Vale Esta Esta arena de aquí Todo esto Me parece a mí que es La apuesta de la nueva Vale Me he liado La 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 he liado y mucho Mucho Vamos a eliminar Rápido Uff Te veo al puto ojo Tío Vale Ahí veo algo Creo que es plata ¿No? Vale Muere ojo Esto que es Tío Amelio Charger Vale No me fío De los bichos Y del ojo este Que está rondando Por aquí Tío Que no sale Vale Vamos a coger La cerbatana Y vamos dando Fuerte y flojo A los bichos Esto Madre mía Me da miedo Bajar ahí Tenta de vida Tiene Un periós Tengo Cuatro de daño Solo Me da miedo De bajar ahí Venga 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 Poquito a poco Poquito a poco El problema Es que me empujen Y me caigan Vale Uno menos Y ahora este Venga Que mueres Que mueres Ya Venga Que mueres Que mueres Vale Ahí está Genial No me fío No me fío De los bichos De estos Vale ¿Qué hay por aquí? Leal Vale Vamos a coger esto ¿Y eso qué es? ¿Y eso? Eh no Que mata al gusano No 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 Damelo Ven 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 Vale Perfecto Vamos a iluminar ¿Cómo lo puedo ver? Vamos a coger Esto no sé si es plata Sí Es plata Perfecto Vale Cuidado 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 Venga Sube aquí Bicho Bueno Le vamos dando Le vamos dando Jejeje Lo matamos lento Vamos a usar La arroz La batana Tierra Que estemos Ahí está Ahí está Vale Vale Pues no hay nada más Pues yo creo que nos vamos a ir para casa A ver si podemos Hacer alguna cosita Alguna espada nueva O alguna armadura Ahí Gracias Bueno Yo creo que más Un pico Mejor Porque el de cobre Es una caquita Se va muy lento Estoy picando O eso O hacernos una caña de pesca De irnos a pescar Vale Cuidado con este Buah Chaval ¿Vente de vida? ¿En serio? Pero Sal Sal ¿Qué haces? Hostia Vente de vida Te chupa Tío Pero ¿Qué puto bicho es este? Muere Muere Vale 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 Cuidado Uff Uff Me matan Cuidado 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 Ahí Cuidado Ahí Vale Pues yo creo que nos vamos a ir a casa Que es que nos van a matar Es que lo estoy viendo Y nos van a matar Vamos a casa ¿Vale? Eso de momento Tres de noche Caca Vamos a poner a iluminar un poquito el terreno Vale Vale He hecho una cama ¿En serio te tengo que hacer un puente tío? Joder No sabes ni nadar Venga anda Hago un puente tío Porque tela Tela Es un musquílogo Vale amigo Vamos a mirar A ver ¿Qué podemos hacer contigo? Vamos a vender Ufff Si te plaza Plaza por el pez Venga Fuera Pez fuera Esto fuera ¿Qué más? Vale Esto ¿Qué podemos vender más? Esto yo creo que de momento Fuera La granada esta para una La vendo también También Vale Yo creo que Ya Con esto tenemos Suficiente No tenemos uno de oro Vamos a vender esto Vale Ahora sí Compramos el cerdito Y yo creo que ya de momento Ah Vamos a coger antorchas Vamos a comprar antorchas también Ya que estamos A ver Vamos a comprar Bueno Está bien 16 No es mucho Pero Podemos sobrevivir Chavales Menudas habitaciones Nos hemos montado ¿Eh? Eh Es mariposas Vamos a cazarlas Bueno En teoría no son mariposas Son luciérnagas No hay cambio Vale amigo Ven 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 Vale Esto que puedo hacer Vale Esto nada Y esto Con el Leal A ver ¿Qué puedo hacer con el Leal? Yo no me quiero espadas Ahí Ticos Bajar abajo Rápido Rápido Sube Bueno Es que le da mucho Aquí está Vale Pico Este tiene 6 Y este tiene 4 Vale 43 de potencia de pico 35 Bueno Mucho mejor este pico Es mucho mejor Y esto 3 de defensa Hostia ¿Por qué no bien? Esto 3 Este 2 No sé si me va a llegar Con lo que tengo Vale También tenemos que hacer esto Glasskin Que es el Otro aparato Para craftear También ¿Y esto? Lanzallamas ¿Esto qué es? Alma del terror Vale Esto no sé Ni qué cojones ¿Cómo cojones Que consigue Y esto no sé qué es Por de entrada Esto yo creo que es nuevo ¿No? Ojo mecánico Gusano mecánico Vale Gusano mecánico No será el El gusano este ¿Cómo se llama? Come mundos No estoy seguro Vale Pues vamos a coger Materiales de aquí Los que podamos Esto Esto Hacemos También Vale Aquí Aquí A ver Esto Para el cobre ¿Qué más? El Lead ¿Cuánto le acogemos? 18 ¿Tenemos? Buah Pues no tenemos Paná Chaval Ah mira Como veis También En esta versión Se pueden comunicar Entre ellos Está guay Está chulo Vale Pues que vamos a hacer Lo primero de todo Vamos a hacer Esta caña ¿Qué? 15% Vale Pues podría hacer esto Ahí va Vamos a hacernos esto ¿Esta espada? ¿Esta espada corta? ¿Esta espada corta? No No me gustan las cortas Me gustan las largas Vale Soy un poco de imbécil La he liado parda Porque ahora no nos podemos hacer el pico Vale Bueno bueno Podemos hacernos esto Yo no sé qué puedo hacer con esto La he liado Necesito más lea Y ahora que he liado Está chula Vale pico de cactus No me da para las botas Tío Vale Que feo Pico de cactus A ver 35 de potencia No es lo mismo Menos uno del cáncer Este tiene menos uno Me parece que me va a venir mucho mejor Cuatro Cinco de daño Vamos a hacernos este de cactus Que lo tiramos No tiene bonificador tampoco Así que tampoco vale para mucho ¿Cuánto llevamos de tiempo? Vale Vamos a ir un momento al... ¡Eh! Un pato Ven aquí ¿Lo puedo cazar? Oh sí Lo puedo cazar Vale Vamos a ir un momento al desierto Vamos a coger el cactus Que nos falta para hacer Las botas Bueno el pantalón No es El pantalón será Y yo creo que ya lo vamos a dejar aquí Por hoy Haremos una pausa Ya en el siguiente capítulo Continuaremos Pensaré en lo que podemos hacer Agrandaremos un poquito más la casa Yo creo que va a ser Algo esencial A ver si me viene El vendedor de armas También Vale Cuidado Vale Pues eso Que me venga el vendedor de armas Y eso Seguiremos investigando Cogiendo materiales Y de aventurilla por ahí Hostia me está encantando Es que han mejorado muchísimo este juego No lo tenía Antiguamente no lo tenía Yo me lo compré con la versión 1.2 Un juego este Vamos a romper esto A ver si conseguimos más gusanos También ya que estamos Vale Vamos a ver Los gusanos Ven aquí ven amigo Gracias ¿Qué cojones es esto? Es que irre... Es un... Ah coño Vale Qué susto Y esto se puede vender también En teoría Qué gracioso Vale Venderemos estos bichos también Vale Vamos un momento a por el cactus Y ahora ya lo dejamos Vamos a la pausa y lo dejamos Vale ¿El conejo también se puede? Ah sí también Bueno A ver qué me dan de dinero Si no me pongo a cazar aquí Bichos Como si me hubiera mañana Vale Esto Es una caca de cactus No puedo picar el cactus Ah necesito el hacha Punto Vale Licho Ven chame Pago la tontería Chupan 18 Los capullos Esto Vale Tenemos que pasar por aquí Vamos a pasar Ya bajaremos Por aquí Por este agujero Pero de momento Es que no me veo yo capaz Con esta armadura que tengo Es bastante difícil El desierto Vale Hacemos esto Perfecto Tenemos que bajar aquí Vale 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 Cogemos dos o tres cactus Y nos vamos Vale Vamos a probar también Si nos dan un bonificador Al hacernos toda la armadura De cactus No sé No nos vendría nada mal Pero un bonificador De la armadura en sí No un bonificador Que te da el juego Que me entendéis Que me entendéis Invaluro He cogido algo Una flor O algo Aquí Ping Pringli Pier No sé para qué sirve Si lo diéramos al guía A ver qué es Uff Cuantos bichos Venga Fuera Fuera Vale Vale Pues yo creo que con esto Hacemos bastante Vale Y por lo que veo también Vamos ahora a la paradera También Tiene una poción Que guay Que se vean Las cosas que tienen Los espirales adentro Está chulo Me gusta Este que viene ¿Qué es eso que viene ahí dentro? Ah Minerales Vale Vámonos para casa Necesito la cama Es que algún día voy a morir ahí Necesito la camita Seguramente En el siguiente capítulo Podremos hacer ya la cama Para hacer el spawn Ahí Vale amigo ¿Qué podemos hacer con la ardilla? Vale Un terrario con ardilla Volaría hacer los terrarios Con los animales Con el pato ¿Me lo puedo comer? No Un otro terrario Y más con esto Pociones Seguramente Undexchange Potion Sí Pociones Conejo ¿En serio? ¿Explosivos de conejos? ¿350 de daño? Madre mía Chaval ¿Y esto? Un day No sé para qué es la poción No me pone nada No me pone nada Vale ¿Captus? ¿Cuánto necesitaba de cactus Para los pantalones? 25 ¿Y tenemos? 60 Vale 27 Tenemos Las espadas He dicho que no Vale Muy bien Vamos a hacernos el pantalón Vale Dos Vale Vale El pantalón A ver El cactus ¿Dónde está? El cactus El arco no vendía tampoco nada mal ¿Eh? ¿Qué puede hacerme el arco? Vale Aquí Pantalones Pantalones Perfecto Y aumentamos en un 5 La defensa Vale Está muy bien Está muy bien Y arco de cactus No hay Vale Dije que iba a hacer un arco A lo mejor Este tiene 9 Este tiene 6 Vamos a hacernos el arco Vale Vamos a poner esto así Lo cuidamos Y un cubo tampoco me vendría nada mal Pero de momento Bueno Ya me he gastado todo el leat Así que cubo de momento nada Vale El horno ya está hecho Vale Vale Vamos a vender los animales A ver que nos dan Y lo dejamos aquí Hacemos una pausita Pequeñita Tranquilo Y más que larga Y nos veremos en el siguiente capítulo Oh 7 de plata por el pico paco Dámelo 5 de plata Hostia 7 de pico Vamos a tener que cazar más patos Conejos 5 de plata Bueno Conejos Lo bueno que tienen Estos salen bastante Así que podemos conseguir bastante Esto afuera Esto 2 de plata Vale Esto lo voy a vender también Porque de momento no lo quiero Cactus El cactus lo voy a vender también Ya conseguimos más cactus Tan filas No podemos vender nada más Los gusanos 45 de plata Ojo con los gusanitos Chaval 45 de plata No está nada mal Y no me han dado bonificadores No No me da Con esta armadura no me da Vale Bueno chicos Vamos a hacer una Ah Vamos a vender también Acerbatanas Aquí estamos Mira ¿Cuál era? 22 de plata Genial 61 de plata Esta Esta vale Vale Es claro Según el bonificador que te den Te den más plata O menos Y este arco no me han dado bonificadores Es una caca Pero bueno Yo creo que hasta que no desbloqueemos al goblin No podemos conseguir los bonificadores que queramos Y esto no sé para qué sirve Simple No sé para qué es Vamos a verlo Esto Vale Lo dejamos aquí Y volvemos Luego Vale chicos Voy a ir cazando Conejos Hasta ahora chicos